ah otra vez no muy buenas a todos bienvenidos soy javier hd yo debo venir a la noticia el mundial de mayo party walkout mira no entiendo mi mamá ha sido muy serio y otra vez se volvió a suspender el partido del grupo B esta vez esto ya es el con mi mamá no me deja en cada stream en cada video que yo grabo todo el tiempo me interrumpe no me lo puedo yo creer por lo cual por segunda vez me obliga a cambiar de serie por segunda vez en el canal de princesa y esto va a suceder lo siguiente en mi canal no se va a grabar la totalidad de los partidos presten atención en mi canal los grupos serán el C el E el F y el H mientras que en el canal de princesa y fan que lo voy a dejar en descripción los grupos serán el P el D el D el D no me acuerdo cual era el otro yo creo que el D si me equivoco repito los míos los míos se van a transmitir los grupos los grupos E F y H T y si fan lo hará en los grupos P, T y G los partidos serán en simultáneo a las 7 de la noche 5 tiempo de la Ciudad de México para que vayan tomando la nota y busquen la agenda a que hora en sus respectivas regiones para que apoyen a sus seleccionados lamentablemente la situación no quiso no quiso no quiso del D